La impresionante noticia que emociona a Kerem Bursin, supera todas las expectativas. Kerem Bursin continúa cosechando logros y éxitos tras el final de Jakob Seversen, su aclamada teleserie protagonizada junto a Hafsanursan Kaktutan. Ahora, el intérprete ha recibido una noticia que ha despertado su emoción y que ha generado una auténtica sorpresa en el mundo digital. Tras culminar su trabajo en Jakob Seversen, que marcó su regreso a la interpretación tras su recordado papel en Love is in the Air. Kerem Bursin se ha mantenido enfocado en tres importantes proyectos que de a poco van trascendiendo a la vista pública. Su próxima ficción llamada Una historia inusual, una producción para el metaverso junto a la firma Oliverse y un spot publicitario de Turkish Airlines. Precisamente, hace apenas un mes, se dio a conocer la campaña publicitaria de Kerem Bursin junto a la empresa Turkish Airlines. Luego de varios meses de trabajo en los que el actor ha estado rodando en diversos destinos de su país de origen. Además, el ex de Hande Ersel se encontraba produciendo su próximo documental con el apoyo de la compañía aérea y de la cual es embajador oficial. La asombrosa cifra de Kerem Bursin. La noticia que ha impresionado tanto a Kerem Bursin como a todos sus fanáticos es que el anuncio de Turkish Airlines. Turquille Beyond Dreams, ya alcanzó la asombrosa cantidad de mil millones de visitas sumando todas las plataformas de redes sociales en tan solo un mes. El actor no deja de cosechar éxitos. El actor no deja de cosechar.